Buenas, hoy estoy aquí otra vez con vosotros a ver si aguantáis este vídeo hasta el final. Hoy lo que os voy a contar es un chiste. Bueno, voy a intentar contar un chiste, yo soy muy malo y hacer un homenaje al humor. No me acuerdo de quién es este chiste porque no es mío, evidentemente no es mío, ¿no? Y no me acuerdo de quién es, si alguien lo sabe y le interesa y dice, oye, pues mira, el chiste es de tal, pues lo pone por aquí abajo en los comentarios y ningún problema, o sea, un placer en hacer un homenaje al humorista que lo haya contado primero o a los que, bueno, en general a los humoristas, ¿no? No es un chiste cualquiera, bueno, ya sabéis que a mí me gusta escribir y ya os he dicho que alguna vez, ya os he dicho, que los relatos que hago siempre están inspirados en algo. No invento nada, no hay nada nuevo bajo la capa del sol, ¿no? Sino que me limito a transcribir cosas que he oído, cosas que he visto, bueno, me limito a hacer aquello que conozco, o sea, original soy poco original. Entonces, pues este chiste está sacado de la realidad de estos días. O sea, el suceso es un suceso real, para poneros en situación. El chiste es anterior al suceso. Pero resulta que me dije a mí mismo, ostras, mira, este suceso da para resucitar este antiguo chiste y además, pues, para fijarlo por escrito, que es lo que haré un día de estos, ¿no? Lo fijaré por escrito y, bueno, y seguramente lo incluiré en alguna antología de cuentos. Bien, sabéis que durante estos días en que la gente no sale de casa por prescripción sanitaria, no salgáis de casa, seguid los consejos de los sanitarios, a ver, no salgáis de casa, a menos que sea imprescindible. A ver, si tenéis que ir a comprar, evidentemente, pues debéis de salir de casa, ¿no? O llamar para que os traigan la comida, que también es una opción hoy en día. Pero evidentemente, para que alguien os traiga la comida, ese alguien debe de salir de casa. Entonces, bueno, no solamente comprar, sino servicios imprescindibles. Pues resulta que un hombre desesperado por salir de casa, no se le ocurre otra cosa que coger una cabra que tenía por allá, ponerle un collar y una correa y salir con la cabra. En eso que unos agentes de la autoridad, pues, lo ven paseando con la cabra y dicen alto ahí, no sabe que está prohibido salir. Dice el hombre, perdone, agente, pero estoy paseando a mi perro y es una necesidad de fuerza mayor. Y el agente, pues, le contesta, ¿cómo que un perro? Si eso es una cabra. Dice, a ver, perdóneme, señor oficial del orden ciudadano y del orden mundial, ¿usted ha estudiado alguna de estas ciencias que a continuación le voy a enumerar? ¿Biología? No. ¿Zoología? No. ¿Ecología? No. ¿Veterinaria? ¿Qué es la ciencia para la cura de los animales? No. Pues entonces, si no ha estudiado ninguna de estas ciencias, dígame usted, ¿cómo puede saber que esto no es un perro y es una cabra? Usted no tiene la suficiente ciencia ni el suficiente conocimiento para saber que esto es una especie de cánido. A la que el policía le responde. Mire usted, caballero, yo le entiendo perfectamente, pero deje usted de tomarme el pelo y vuélvase con la cabra a su casa. Otra vez, señor agente, le insisto, esto no es una cabra, esto es un cánido. Y esto lo sabe hasta, vamos, hasta un niño de primaria. A que usted no lee. Usted resulta que como agente, estoy seguro, estoy seguro, es que pondría la mano en el fuego en que usted ha entrado con enchufe, porque no siquiera tiene las mínimas nociones de cultura general. Porque cualquiera, ojeando un libro de animales, sabría que esto es un perro. Una especie de perro. ¿Sí? Una especie de perro. Mire, vuélvase para su casa porque está acabando con mi paciencia y le voy a acabar sancionando. Eso es, eso es, señor agente. Usted no se prive. No se prive. O sea, delante de la razón, siempre anteponer la fuerza, el castigo, la fuerza bruta, el castigo. Nada. O sea, nada de razonar. Así nos va a nosotros, pobres ciudadanos, con agentes como usted, que solamente sabe imponerse mediante la amenaza, la fuerza y el castigo. Y además, el castigo económico, sabiendo que nuestras situaciones son malas y van a empeorar. ¿Le debería dar vergüenza como agente del orden? Primero, tener tan poca cultura que no sepa que esto es un perro. Y segundo, en lugar de recurrir a la razón, coger y recurrir a lo que es el castigo, la amenaza y la sanción. Es vergonzoso. Yo no me podía esperar esto de unos agentes del orden, del orden ciudadano y del mundo mundial. Dice, mire, caballero, le repito, y no me saque de mis casillas, estoy intentándolo hacer con la mayor educación que me es posible y con la mayor paciencia, que coja su cabra y se vuelva para su casa. Y que no me vuelva a repetir que ese animal que lleva, esa cabra, no es una cabra, que es un perro. Usted lo ha dicho, señor agente, es un perro. Que no me confunda. Vuelva, vuélvase con la cabra para su casa. Dice, pero señor agente, esto es un perro. Y le vuelvo a repetir, y le digo, que lo mire, en cualquier manual, en cualquier manual del mundo animal, en los cromos esos que dan, que salen en los bollitos y esas cosas, o se compran en las tiendas, una especie de perro. Dice, a ver, a ver, respóndame usted a una cosa. Sí, señor agente, a lo que quiera, yo estoy dispuesto a colaborar con la ley para dilucidar la verdad del asunto en lo que sea menester. Yo antes le he respondido a lo que no he estudiado. Ahora usted respóndame a una cosa. Sí, 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 agente, a lo que quiera, venga, venga, dispare. Bueno, no, 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 no se saque la pistola, lo decía en sentido figurado, señor agente. Y la gente le contesta, lo entendí, no se preocupe, entendí su sentido figurado. Bueno, usted insiste en que esa cabra es un perro, a lo que el tipo responde, sí, señor. No es que insista en que esta cabra sea un perro, es que es un perro. Y el agente le dice, bueno, pues entonces explíqueme usted desde cuándo los perros llevan cuernos. Dice, alto ahí, señor agente, hasta ahí podíamos llegar. Con la vida privada de mi perro no se meta. Bueno, ese es el chiste, como veis, un chiste, pues, malillo, ¿no? Bastante malillo. Pero bueno, me apetecía contarlo como un ejercicio para que veáis un poco, o para mostrar un poco, como yo suelo componer historias. Lo que pasa que en lugar de hacerlo, pues, con imágenes, escribiendo, tachando y tal, que sí, se puede hacer un buen montaje y cómo lo hago y tal, pues es esto, ¿no? O sea, oigo una noticia o veo algo por la calle, ¿no? Un hecho que me resulta curioso y entonces este hecho me enciende una lucecita aquí, ¡paf! Y entonces, a partir de ahí, empiezo a ilvanar y a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas hasta que saco un relato. Un relato que, ya digo, muchas veces este relato, pues, anteriormente ya ha sido, pues, contado de otra manera. Cada uno lo cuenta a su manera. A nivel de relatos yo funciono un poquito como en la película El golpe. No sé si la habéis visto. Esto, imagino que sí, que va de unos estafadores. Bueno, va mucho más allá de unos estafadores, ¿no? La trama es un poco más amplia, ¿no? Pero yo la resumo un poquito, ¿no? Va de unos estafadores que están planeando un golpe para hacer una gran estafa, ¿no? Para estafar a un individuo. Y entonces empiezan a enumerar timos y los van descartando. No, este no, este no, este no. Y de pronto uno dice, tal timo hace tantos años que no se practica y que seguramente le es desconocido. Lo piensan un poco y dicen, ostras, pues, es cierto. Este timo que hacía unos años ya se hizo, pues, lo podemos volver a hacer. Pues un poco la narrativa, tanto la narrativa literaria o mi narrativa o así, como la cinematográfica. Bueno, y qué decir de la pintura y tal, ¿no? Ostras, mira, hace tiempo que nadie hace una escultura de esto. Vamos a renovar el tema haciendo otra vez una piedad. O vamos a renovar y vamos a sacar un film de una película que ya se hizo hace 10 o 15 años. Vamos a renovarla y vamos a volver a contarla con los medios actuales y dándole una visión nueva o no. Esto es el arte un poquito. Esto es el arte un poquito. Y fijaros, he empezado contando un chiste o diciendo que iba a contar un chiste y ahora hemos acabado hablando de... Bueno, he acabado contándonos un poco mi visión peculiar de la narrativa del arte, ¿no? O de cómo o de uno de los recursos que utiliza el arte, pues, para realizar obras, películas, libros, cuadros, esculturas, etc. Que no es otro que reeditar éxitos pasados o reeditar cosas pasadas que la gente ya ha olvidado o que a la gente ya no le llegan por estar contadas de una manera no actual o de una manera antigua. Que esto es otra, esto de las maneras no actuales o antiguas. Sí que es cierto que hay algunos modos o algunas cosas que se quedan desfasadas en el tiempo. Y no se vuelve a saber de ellas porque quedan obsoletas. Pero, sin embargo, hay otros modos en el arte que continuamente sufren un renacimiento. O sea, en un momento dado tienen éxito, es la manera de hacer, es la moda, es el modo. Caen en el olvido y luego, posteriormente, son recuperados otra vez. Y se vuelve a hacer como se hacía antaño. Vuelve a estar de moda o porque incluso la gente ha olvidado que es algo obsoleto y lo toman como una novedad. Esto también pasa en el mundo del arte. Sí, en el mundo artístico en general esto también pasa. Cada equis tiempo, sobre todo, esto en la música pasa mucho. Cada equis tiempo reeditar un viejo éxito. O readaptándolo a, ya lo he dicho, a los modos actuales. O incluso los modos que eran arcaicos, pero que la gente ya ha olvidado de que eran arcaicos. Volviéndolos a presentar ahí como si fuesen algo nuevo y modernísimo. Y esto pasa en todo. Yo ahora, a mi colación, viene una película de Quentin Tarantino. Que no, porque lo hiciese Quentin Tarantino o se copiase, entre comillas, tiene menos mérito. Considero que Quentin Tarantino es un genio del cine. Que es la manera de narrar en la película para la ficción. En que empieza una historia, pasa otra y va ligando de una u otra manera las historias. Y va haciendo como saltos temporales un poquito, ¿no? Esto, ya hay un director que lo hizo. Que a lo mejor tampoco fue el primero, ¿no? Y que hizo estos saltos temporales y estas historias dentro de la historia. Que fue John Ford con un Western. El hombre que mató a Liberty Valance. No voy a desvelar una historia. Y sí, es cierto que hay unas diferencias y que no es exactamente lo mismo que hizo Tarantino. No es exactamente. Pero hizo algo similar. Lo cual no es, no redunda, esto no redunda en demérito de Tarantino. En ningún modo. Quiero decir que Tarantino, que es un gran conocedor de las formas, de los modos y tal. De hecho, su cine es un continuo volver a los años 60-70. Y filmar como algo nuevo para el espectador. Tal como se filmaba en aquella época. Desde luego con un arte. Con una manera de hacer. Fantásticos, preciosos. O sea, me encanta el cine de Tarantino. Pero bueno, solamente quería traerlo a colación para hablaros de esto. De que no hay nada nuevo. Lo cual, vuelvo a decir, no redunda en demérito. Es muy meritorio cogerse cosas del pasado que han funcionado muy bien. Pero que han dejado de funcionar por miles de causas. Entre ellas, por la manía que tenemos el ser humano. Decir esto ya está obsoleto. Y entonces hacer algo nuevo y moderno. Y hacer una obra de arte. Que es lo que hace Tarantino, película tras película. Obras de arte. Bueno, y para que no quepa ninguna duda. El hombre que mató a Liberty Valance. También es una obra de arte. Una gran obra de arte. Muy actual. La cual, pienso que en su día, no tuvo excesivo éxito. No tuvo el éxito que se merecía. El público, lo único que vio en su día, y me remito a alguna crítica que hubo, de algún sesudo crítico. Lo único que vio fue un western más. Y vio un western, además, no mal realizado, sino un western obsoleto. Y un western vago. En que el autor ya no hacía ni siquiera grandes tomas. Tomas panorámicas. No contaba una gran historia. No hacía grandes escenas para lucirse de cabalgadas. O sea, era un western, por decirlo de alguna manera, claustrofóbico. Y que sucedía todo en la noche. Y como muy íntimo. Y con una violencia muy contenida. Y esto, los críticos de la época no lo entendieron. Y el público creo que tampoco. En taquilla no fue un fracaso la película, creo. Me faltan los datos. Pero sí que no obtuvo ni la aceptación, ni el reconocimiento que se le tiene posteriormente a este film. Un film fantástico y que os aconsejo que veáis. Fijaros. He empezado por un cuento y os recomiendo tres grandes films. El Gol. Una fantástica película de George Roy Hill. Para mí es la película de los golpes y las estafas. Y con un gran elenco coral. O sea, me parece una película coral. Me parece un ejemplo de cómo utilizar coralmente a los actores. En las que sí, hay unos protagonistas, un antagonista y todo esto. Pero, digamos, todos tienen un protagonismo y todos tienen una importancia. O sea, es un ejemplo de utilización coral del elenco artístico. Paul Fiction. Otra gran película. En la que seguramente destacan algunas cosas. No destaca algún actor sobre otro. Pero todos están divinos y de fábula. Si destaca algún actor sobre otro es porque lo haya hecho mejor uno que otro. Pues la verdad es que no lo sé. Porque hay actores que aparecen un momentito y tienen un momento memorable. O el señor lobo. Fantástico el señor lobo. Y luego os recomiendo El hombre que mató a Liberty Valance. Una película en blanco y negro. Un gran Wester. Digo un gran Wester porque pertenece al género del Wester. Pero antes que Wester es película. Una película sobre la realidad, la ficción, sobre la mentira, sobre la política, sobre lo que el ojo no ve. Una gran fábula política y moral. Venga, si os ha gustado, animaros a que deis un like. A que os suscribáis a mi canal. Y nada, un placer haber estado aquí y espero que os veáis con este chiste. Que os prometo que os convertiré en cuento para algún relato. Venga, un saludo.